TIGREDICIÓN Creo que merecimos el triunfo O a lo largo del partido Es verdad que el club por momentos Tuvo un par de situaciones Y nos complicó Pero ya está, ya es pasado Y tenemos que empezar en Lanús Y el domingo es un partido para nosotros Sumamente importante ¿Cómo se le gana a Lanús? Jugando mejor ¿Cómo se contrarrestan los hilos libres de Valery? No sé si juega Valery ¿Pavone? Para jugar hay que marcarlo Veremos Veremos qué equipo presenta Pero no esté Valery, no esté Valery O esté Quintet Es un equipo que ya viene jugando de una manera Y tiene mucha precisión de mitad de cancha hacia arriba ¿Esa es la virtud que vos ves? ¿La precisión que tiene Lanús? Sí, sí, saben Contra golpear bien, ataca bien Pero bueno Nosotros tenemos que ser protagonistas Tenemos que ir a buscar el partido Con equilibrio Pero jugamos nuestra cancha Y tenemos que ir a buscar ¿En defensa cómo lo ves? ¿Crees que por ahí puede ser el punto flaco del equipo? No, no A ver La otra gran ha convertido en tres goles Pero tiene variedad En defensa Es un muy buen equipo Conjuntamente con Vélez Siempre son protagonistas de todos los torneos Y es por algo Pero volvemos a lo mismo Nosotros estamos en una situación Que tenemos que ir a buscar el partido Con nuestras armas Con equilibrio Y mejorar lo hecho en Mendoza ¿Aguantar todo el partido Como los primeros 20 minutos en Mendoza? Los primeros 20 minutos en Mendoza Fueron muy buenos para nosotros Tampoco hay que jugar con tanta paciencia Y tampoco tanta aceleración Como lo hicimos con... Tampoco se cuenta el partido así Sí, es muy difícil Saber de que Se puede presionar Pero no siempre se puede recuperar la pelota Y cuando la Tenemos que tener una intensidad Cuando la tratamos de recuperar Y cuando la recuperamos Bajar un poquito las pulsaciones ¿Quién es el jugador que vos ves Que tiene que cumplir esa función De poder elegir los momentos? Hay muchos Román Cachete Mediocampo Diego Castaño Tata Escobar Quien esté Pero creo que sobre todo La zona de volante es necesaria ¿Llega Paparato? Paparato viene de un desgarro Y ha empezado a tratar esta semana Se siente bien Pero tampoco vamos a ser tan tontos De apurarlo Has tenido que cambiar en la defensa Creo que en los 3 partidos que jugaron ¿Te complica un poco eso? ¿Tener que variar la defensa? No, creo que están bien Siempre he dicho que los centrales Los 6 centrales, los 7 Están bien y pueden cumplir Y están a los hechos Ha entrado Castiglione Ha entrado Cristian Lema Paparato Echeverría Orban Si tiene que entrar Jimmy Va a cumplir No, no me varía mucho La última ¿Cómo lo viste a Cristian? Que fue la primera vez que Muy bien Muy bien Es 90 minutos De un partido importante Es un pibe Es un pibe Que Que siempre puede estar Un poquito acelerado Y sin embargo Ha cumplido a la profesión Muy bien, gracias Tigrevisión 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 Radio La transmisión Siga la campaña del Club Atlético Tigre Con todo el equipo periodístico de Tigrevisión Por FM La Barca La 88.3 de Tudial Publiciten la transmisión con agencia Publimedios Llame al 4 740 41 20 Rugidos Matadores La actualidad del Club Atlético Tigre Y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3 La radio líder de San Fernando Tigrevisión